hola hola saludos voy a esperar que se conecten como siempre saludo Javi saludo Javi el que está conectado a todos los que se están conectando ya pronto aparecen los nombres bueno señores llegando de trabajar feliz fin de semana para todos saludos a Eloy y Marcelo Quintero que está conectado ahí también esta directa es para para hablarles acerca de la visita de Juan Guaidó el presidente interino de Venezuela señores no es fácil bueno 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 déjenme acomodarme porque esto hay que hablarlo con comodidad sin prisa cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino cuando Guaidó se autoproclamó presidente interino sin lugar a dudas eso fue un detonante en el pueblo de Venezuela un pueblo cansado harto de padecer de la de la dictadura de Nicolás Maduro la gente salió a las calles la gente bueno la mayoría de los venezolanos buena parte del pueblo venezolano salió a las calles a protestar salió a las calles a defender sus derechos mi amor déjame las flores déjame las flores déjamelas aquí no voy a pecar porque no le eché el polvito no y tiene que pecar préstame acá para mostrarle aquí en la directa las flores que me trajo mi mujer tienen que flores más bellas vieron que flores más bonitas te amo entonces volviendo al tema cuando Guaidó se autoproclama presidente interino de Venezuela toda esa historia muy bonita todo muy lindo y eso fue como dije anteriormente un detonante una explosión gato bájate de ahí que tú no tomas cerveza hasta que no tenga mayoría de edad ¿qué pasa mon padre? hasta que no cumpla tres años tú no tomas cerveza ya lo hemos hablado ya en la mayoría de edad en los gatos entonces él se autoproclama presidente interino y eso fue una ebullición eso fue un detonante para que buena parte de los venezolanos hartos de padecer por la dictadura de Nicolás Maduro salieran a las calles a exigir sus derechos a exigir la libertad yo lo dije hace mucho tiempo yo lo dije hace bastante tiempo dije que si él hubiese aprovechado ese momento si él hubiese aprovechado esa ocasión donde el pueblo estaba enardecido donde la gente estaba con los ánimos de punta donde los venezolanos estaban exigiendo por sus derechos en las calles donde hubo tantos muertos jóvenes venezolanos que salieron a protestar si él hubiese aprovechado ese momento y no hubiese sido tan pacifista si no hubiese sido tan mediador si no hubiese sido tan negociante quizás Venezuela hubiese dado un giro a favor de la democracia y de la libertad de la cual gozó antes de la llegada de Hugo Chávez un Hugo Chávez que incluso cuando nosotros analizamos a Guaidó y analizamos la constitución de Venezuela y analizamos la constitución de Venezuela que es una constitución elaborada donde fue redactada en gobierno ya de Hugo Rafael Chávez Frías ok no olvidemos que Chávez sale de prisión y el primer país que visita es Cuba un dato interesante cuando Chávez intenta dar el golpe de estado por el cual va a prisión en Venezuela Fidel que en aquel momento estaba vivo y con cierto grado de lucidez y un gran grado de locura que siempre le acompañó también Fidel Castro le escribe una de esas notas que los mandatarios envían unos a otros que son notas de prensa todo eso le escribe una nota al presidente de Venezuela diciendo que lamentaba mucho la situación lo del golpe de estado fallido porque al final fue fallido que intentó dar Hugo Chávez en el año si la memoria no me falla año 92 año 92 93 me parece que fue el golpe de estado de Hugo Chávez cuando era militar cuando estaba en la fuerza aérea de de Venezuela entonces sin embargo para que ustedes vean los giros que da la historia cuando Hugo Chávez sale de prisión en el año 1997 si la memoria no me falla 1997 96 él estuvo 4 o 5 años preso el país que visita es Cuba y le da la bienvenida nada más y nada menos que Fidel Castro hablaron incluso del abuelito de Chávez allá en La Habana Fidel estoy hablando del año 90 y pico Fidel se enferma en el año 2006 es decir Fidel todavía estaba bien dentro de lo que cabía y por supuesto ahí se traza una agenda esto ya venía ya según conocedores analistas gente que yo he conocido y que saben a ciencia cierta cómo funcionó lo de Venezuela hasta el tonto de Nicolás Maduro ya había sido captado por la la inteligencia cubana por la contra inteligencia cubana porque la inteligencia es la que estudia el armamento del enemigo y todo eso por la contra inteligencia cubana por el departamento de seguridad del estado y ya se estaba como siempre se ha hecho en Latinoamérica buscando el modo de que Venezuela un país que tras el derrumbe del campo socialista de la denominada URSS de los países socialistas de Europa del Este Polonia la antigua Checoslovaquia luego de venir en República Chequia Eslovaquia Polonia no solo Rusia sino todos estos países los que eran miembros del denominado CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica que Cuba era un parásito la dictadura simplemente se servía de todo lo que le podían brindar estos países y una vez que se queda sola ustedes saben que viene el denominado periodo especial en su etapa más acuciante que fue inicio de la década del 90 año 92 93 94 fueron los años más difíciles de ahí que eso devenga en uno de los éxodos masivos más importantes que ha tenido la historia de nuestro país que fue los balseros en el año 1994 bueno analizando un poquito la historia 96 97 sale Chávez 98 ya Chávez está en el poder y Chávez inmediatamente crea esta constitución una constitución nueva ustedes se acuerdan que él la tenía hecha un librito chiquitico yo sé que muchos de los detractores que están opinando aquí no saben nada de lo que estoy diciendo estoy hablando en otro idioma en árabe no sé pero bueno es bueno darle clase a la gente él siempre presumía de su constitución bueno esta es una constitución que incluso la defiende Juan Guaidó no olvidemos que Guaidó como muchos de los opositores venezolanos fíjense toda la muela que le he dado para caer en este tema Guaidó es de un corte izquierdista será democrático lo que sea pero es un corte izquierdista ok eso es respetar perfecto como dicen para que el mal sea mayor lo que está pasando en Venezuela con Maduro que de hecho es una persona ausente de la capacidad de liderazgo de convocar no tiene el carisma que tuvo ni siquiera Hugo Chávez Hugo Chávez era un hombre muy carismático yo vi opositores me quiere comerlo tostome yo vi opositores en Cuba llorar cuando la muerte de Hugo Chávez ok yo conozco opositores los tengo entre mis amigos opositores políticos cubanos que lloraron delante de mí cuando se dio la noticia de que Hugo Chávez había fallecido cosas que yo no tengo que decir los nombres nunca los he dicho porque al mismo tiempo es decir son las cartas que uno tiene bajo como dice bajo las mangas como hacen los magos y son las cosas también por las que muchos de ellos conmigo saben que tienen que ver lo que dicen y como lo dicen entonces Guaidó ahora lo vemos en Miami para volver al tema de la directa ya perdió su momento en Venezuela mucha gente de esta gente paranoica que se pone en las redes sociales a decir que si el cabezazo que dio José Daniel Ferrer no lo dio José Daniel y era un clon un doble clonaron una célula madre hicieron un José Daniel y lo pusieron a ver cabezazo o que defienden a capa y espada lo del supuesto grupo fantasma los clandestinos gente así gente que uno tiene que entenderla uno tiene que entender a esas personas que tienen un bajo coeficiente intelectual un bajo C y que se van por la tangente así facilito uno tiene que comprender a todas esas personas señores y darles amor a esas personas hay que apoyarlas a esas personas hay que educarlas porque esas personas no saben no estudian no leen no se preparan ok son energúmenos son oligofrénicos y entonces es difícil incluso ellos no saben ni cuando yo les ofendo muchos de esos detractores y de esos seres de poca monta que hay aquí en las redes sociales en cuanto a los temas políticos bueno ahora vemos un Guaidó viniendo a Miami ¿a qué? sencillo Guaidó no es nadie en Venezuela a Guaidó no lo sigue nadie en Venezuela Guaidó se quedó solo en Venezuela Guaidó no aprovechó el momento la propia gente que está a favor de la libertad y la democracia en Venezuela no sigue para nada a este señor a Juan Guaidó entonces cuatro descarados venezolanos que yo tuve también el privilegio y digo privilegio porque es bueno uno aprende de esas personas de conocerlos que eran gente de PDVSA yo sé que muchos de los que están aquí también de los detractores porque coño yo me he hecho de un grupo de gente que me sigue detractores que no saben no saben mucho no saben ni lo que es PDVSA ni saben toda esta serie de cuestiones muchos de estos exiliados entre comillas venezolanos que hay hoy en Miami eran los grandes ejecutivos ¿ok? de muchas de estas grandes también valga la cacofonía compañías venezolanas multimillonarias millones de dólares y se fueron vinieron a los Estados Unidos ahora con la cara de que son opositores de que yo estoy en contra de Maduro por esa gente sacó el billete sacó el dinero de Venezuela millones y millones y millones de dólares ¿ok? yo los conozco dueños de restaurantes en la pequeña Habana en Little Havana en Miami ¿ok? no que yo los soñé o que están en Alaska no, no yo los conozco de no dar la cara siquiera muchas veces en los restaurantes porque personas que entran ahí venezolanos que si son opositores de verdad de los que salieron en los últimos momentos de Venezuela no olviden que cuando en un país la gente migra los primeros que se van son los que más condiciones tienen en lo material en lo económico lo que más poder tienen empezando por lo que tienen un medio de transporte privado lo que tienen un avión suyo son los primeros que se pueden ir y esta gente que tiene un avión suyo o son muy capitalistas o fueron parte del gobierno de Hugo Chávez así de sencillo muchas de estas personas que hoy están en Miami que fueron ahora a ver a Guaidó ahí a comer morronga con plátano viendo a Guaidó ahí un Guaidó en Miami buscando ¿qué? buscando protagonismo buscando dinero buscando sacarle un billetico a esa gente el pobre a lo mejor está tan mal buscando sacar un dinerito buscando hacer su política estúpida desde fuera de Venezuela ¿hasta cuándo nos van a seguir a nosotros con el cuentecito ese? y veo una cantidad de infelices de estos de los anormales estos que yo tengo en las redes sociales diciendo que ahora sí que Guaidó en Miami Guaidó en Miami ¿qué? ustedes tienen mala memoria cuando Guaidó salió en Venezuela que era el momento de que sucediera algo no sucedió porque el tipo se enfrió los cojones se le pusieron chiquitico se le pusieron chiquitico minúsculos los cojones se le pusieron tipo los cojones del bombero de Tampa ese que ahora sale con 6 o 7 armas ahí diciendo que va a liberar a Cuba y en Cuba era pionero tenía la pañoleta que le tapaba los huevos la pañoleta que usaba en Cuba le tapaba los huevos y ahora dice que va a liberar a Cuba entonces toda esta cantidad la verdad y ahora y ahora y ahora yo tengo que salirle al paso a explicarle que Guaidó no representa a nadie esa oposición de izquierda en Venezuela esa oposición posiblemente fabricada ok para que lleven cartas una oposición posiblemente fabricada por la propia dictadura que es triste eso es un laboratorio no donde mandan a un come mierda como yo estar haciendo directo en Facebook para pasar el tiempo y para despejar la mente porque yo lo que despejo la mente y me excito con los comentarios de ustedes por si no lo saben a mi las mayores excitaciones que yo tengo es con los comentarios que me dejan mis detractores aquí ignorantes plebe plebeyos ok no 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 yo me excito enormemente con esos comentarios de gente que no sabe que no conoce de política miren cuántas cifras cuántos datos yo les he dado de fechas de momentos de cosas de cómo sucedieron entonces ahora siguen defendiendo a Guaidó que Guaidó en Miami que ahora sí que mira cuánta gente defendiéndolo todo el mundo con unos celulares de eso ahí cuando las mujeres en Venezuela de 15, 16, 17 años se están prostituyendo en las redes sociales mandando videos con las tetas y las nalgas hechas esas que usan las venezolanas afuera para que le manden una recarguita de teléfono tan peor que Cuba entonces venir a ser patria en Miami con los iPhone 11 y la cantidad de comemierda esto que pertenecían al régimen de Hugo Chávez venir a ser patria así a Miami no me jodas mi hermano usted está falto de todo tipo de cosas de moral de principios de valores ¿quién le dijo a usted por si tenía la esperanza de que un Guaidó en Miami iba a lograr algo que Guaidó reuniéndose con cuatro payasos venezolanos que salieron huyendo pues son cuatro payasos venezolanos que salieron huyendo para Miami con millones de dólares ¿ok? huyendo no dan la cara yo los conozco dueños del restaurante que no dan la cara en Miami ellos en el restaurante conmigo me lo decían así conversando no compadre yo no puedo salir adelante porque a mí me conocen yo tenía un cargo allá cuando hubo Chávez y ya se me han dado un par de peleas aquí un par de discusiones con la gente porque yo digo mira este tipo compadre que pendejo padre tú fuiste un cargo con Hugo Chávez por lo menos da el frente y sale esos son los que están en el Doral pero no en el Doral no no los que están en Breaker en Miami ¿ok? en esos grandes edificios rascacillas o eso que han comprado tremendos apartamentos y que están muy bien aquí en los Estados Unidos ¿tú crees que a esa gente le interesa? si Maduro se tira un peo o si ve un pajarito que dice que Hugo Chávez esa gente ya está muy bien aquí muy bien establecido los peores que están son los últimos que salieron de Venezuela y se han conseguido un carrito en un dealer barato y están haciendo Uber así es como funciona el que me venga a mí con otra historia de que se están muriendo el que está en Miami venezolano como el que está en Miami cubano no va a ser ni por Venezuela el venezolano ni por Cuba cubano cuántos viejos requetemillonarios cubanos de ese famoso exilio histórico están ahí en Miami comiendo bien vistiendo bien viviendo bien gozando la buena vida del capitalismo ya tienen hijos nietos que han estudiado aquí hijos nietos abogados médicos aquí en Estados Unidos ganando medio millón mínimo al año de dólares tú crees que esa gente va a dejar todo eso para irse a reconstruir una cuba donde se caen los balcones y le caen encima a tres muchachitas que unos padres irresponsables no le dijeron que no podían coger por ahí por debajo de los balcones yo sé que estas son verdades duras pero son las verdades que hay que decirle a ustedes al grupito de masoquistas que me sigue para que yo le diga estas verdades no, no, no los que están de acuerdo los que están de acuerdo conmigo son tan parecidos a mí que a veces yo me confundo y creo que soy ellos no, no yo estoy hablando de los que defienden a ultranza capa y espada las mayores tonterías que se pueda ver en la política tanto de Cuba como de Venezuela como en los Estados Unidos ahora la gente no, que Guaidó sí que Guaidó en Miami que tú verás que ahora sí las noticias y la comedia de mierda hermano usted no aprovechó el momento que era el momento ideal, idóneo oportuno el indicado cuando ese pueblo salió a las calles y se murieron un montón de gente que es responsable de todas esas muertes es Guaidó Guaidó lo que debería estar es preso vaya, para darte más claro todavía porque mandó a salir un montón de gente para la calle y él ha gozado de todo tipo de protección e inmunidad ok porque partamos de que es un político de esa oposición rara extraña que hay en Venezuela como el Leopoldo López ok como el Caprile de Caprile ni se diga no, no, no a mí háblenme háblenme de opositorio venezolano que tuve el honor de conocerlo de un Lorenz Ale que lo conocí cuando yo estaba en Colombia a él lo mandaron deportado para Colombia lo metieron preso salió hace poco amigo mío coincidimos en un montón de eventos háblenme de un Lorenz Ale de un Caprile baile ok no me estén hablando a mí no me estén hablando de idioteses a mí no me estén hablando de esas boberías ni me estén dejando comentarios bobos o eso aquí que no, no, no no van a ser conmigo no se van a entretener en ese sentido yo los mando a lo que ustedes saben ok soy Alejandro y nos seguiremos viendo gracias